Betty, momentos muy difíciles para ti en lo personal y para el pueblo de México. ¿Cómo ves el panorama ahora, después de día? Sí, es una gran tristeza. Vemos a una primera actriz, pero sobre todo una gran, gran persona, muy querida, muy amada. Y yo tuve la fortuna de conocerla gracias a un grupo de amigos con el Padre Salinas que nos presentó. Y bueno, pues nos gustaba cantar, nos gustaba estar juntos, reunirnos. Por eso venimos hoy, en este día, a cantarle un poquito a Edith. Mucho amor. ¿Cuál fue la mayor fortaleza de Edith González que la hizo destacar también como artista en un panorama difícil como es el de la actuación? Pues yo creo que ella tenía muchas cualidades. Se ve que era una mujer muy fuerte, muy valiente y bueno, pues tuvo una carrera maravillosa. Desde niña, una persona muy culta, yo creo que tenía muchas, muchas fortalezas. Te agradezco estas palabras en estos momentos. Gracias.